¿Cómo es tu sensación en este momento de la afición? La verdad, salió muy contenta con tu victoria. Pues la verdad que me sentí muy bien. Tenía ganas de hacer esto. Y pues nada, pues me sentí excelente. Y pues esta ya es mi tercera pelea con Golden Boy. ¿Qué te pareció más que nada, pues ahora oficialmente ser parte del equipo, ganar eso por la vida rápida? La verdad, la afición, como te digo, te quiere ver ya otra vez. Quizás, dice Eric Gómez, que estás en la cartelera de Munguía contra John Ryder. Sí, de hecho, es lo que me acaban de decir. Y pues muy contento que te haya gustado mi resultado. Y pues estoy listo para cualquier día, cualquier fecha. Sabemos el talento que tiene Sonora, como Oscar Valdés, como la Intustrada. ¿Qué trae este muchacho terror cabrera aquí a la plataforma de Estados Unidos? ¿Cómo va a traer la promesa? Pero el talento de Sonora, tú qué traes, digamos, el talento como Oscar Valdés, como mucha gente de Sonora. Pues la verdad que traigo muchas ganas, más que nada. Y pues que tengo muchas ganas también de que Sonora tenga otro campeón del mundo. ¿Y cómo es esa relación con Oscar Valdés y con Eric Gómez, ser parte de Golden Ball Promotions? Pues la verdad que muy bien y me han tratado, me han tratado muy bien. Y les agradezco por esta gran oportunidad que me han dado. ¿Y qué le hizo la afición de Fino Boxing a la afición a que dijiste que estuvo presente apoyándote esta noche? Pues que muchas gracias siempre. Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, a toda la gente que vino y pues nada, vamos a darle. ¿Por dónde te pueden seguir en las redes sociales? En Instagram estoy como Terror Cabrera con doble A al final. En Facebook, Gael Cabrera. Y en TikTok como Terror Cabrera también, sí. Gracias por el tiempo aquí con Fino Boxing. Muchas gracias.